¿Cómo te llamas? Iker ¿Iker qué? Mancia Domínguez ¿Cuántos años tenés? Seis ¿En qué grado estás? En primero primaria En primero primaria ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Arquitecto ¿Y por qué quieres ser arquitecto? Porque quiero construir Ah, ¿diseñar o construir? Eh, construir Construir, ok Muy bien Qué bueno que ya sabes qué quieres hacer Ok, ¿y qué te gusta hacer durante el día en el colegio? Estudiar Mucho, ¿y estudias mucho? Sí ¿Cuáles son tus notas? Cien ¿Y este mes? Eh, cien ¿Sacaste noventa? No ¿En ninguna? En ninguna ¿Todas sacaste cien? Sí ¿Es cierto? Sí ¿Es cierto? Claudia Sí ¿Cien en todo? Sí ¿Matemáticas? Sí ¿Física? Eh, sí ¿En todo sacaste cien? Voy a hablar con tus profesores Quiero ver si eso es cierto ¿Me estás diciendo la verdad? Sí ¿Quiero ver? ¿Me estás diciendo la verdad? Ok, mi corazón Te felicito por ser tan buen estudiante ¿Oíste? Ahora sí, le digo salud a Facebook Adiós Adiós Facebook Adiós Facebook Lindo, Míker Míker Cien ¡Gracias!